Iluminados, iluminados Has dejado la puerta abierta para que yo Te digo que soñamos Mirarnos y el momento exacto Mirarás en la niebla Mirarás en la niebla Vamos a dar a conocer la imagen con la que vamos a pedir el voto durante los próximos 15 días Y descubriremos el cartel electoral que representará al Partido Popular en las próximas dos semanas Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video